Buenas tardes amigos de Salud TV, soy el doctor Carlos David Cañada, ortopedia y traumatólogo. En esta ocasión vamos a hablar la relación que existe entre la nutrición y el desarrollo de la osteoporosis. Es importante hablar del tema de la osteoporosis porque es un problema de salud pública a nivel mundial. Prácticamente lo están padeciendo mayormente las mujeres debido a los trastornos relacionados con las hormonas. Precisamente hablamos de la menopausia que en algún momento se hace presente en la mujer, momento en el cual la deprivación hormonal lleva a una desmejoría de la calidad de todos los tejidos, específicamente del hueso en el cual llega a desarrollar una osteoporosis. Por eso es importante que en etapas previas, incluso a entrar a la menopausia, la mujer debe de tener una alimentación apropiada, sobre todo consumiendo alimentos en los cuales tengan más calcio, por ejemplo productos lácteos, todos los derivados de la leche, la carne. Esos alimentos tienen buenas cantidades de calcio, pero incluso consumiendo estos alimentos pueden llegar en un momento a ser insuficientes. De modo que es importante en algún momento considerar el consumo de algún suplemento de calcio para lograr mantener esa calidad de hueso antes de llegar a desarrollar la osteopenia, que es un paso previo a la osteoporosis. Incluso las mujeres deben de empezar a consumir suplementos a partir de los 40 años, precisamente para evitar todas las complicaciones relacionadas con la osteoporosis, llámese fracturas, llámese aplastamiento de vértebras que se relacionan con dolor crónico, por lo tanto tenemos que cuidar de no desarrollar ese problema. Es importante conocer que hay estudios que nos permiten poder saber de forma temprana cuando una persona puede estar desarrollando etapas previas o está francamente en una osteoporosis. Hablamos de una densitometría, la cual debe de realizarse una mujer a partir de los 50 años para detectar esto de forma oportuna, tratarlo y que no llegue a desarrollar las complicaciones de la osteoporosis. Soy el doctor Carlos David Cañada, ortopedia y traumatólogo para Salud TV. Los vemos en la próxima.